Así que cometí un error frente a tu esposa. Yacin, lo siento mucho. No, amigo, está bien. No debía haberte lo dicho. Lo siento. Ni siquiera puedo pensar. En fin. ¿Entonces? Entonces me voy a casa, amigo. Mi madre habla demasiado. No soporto escucharla todas las noches. Yacin, vamos, por favor, amigo. ¿Dónde estuviste toda la noche si no estuviste conmigo? ¿Qué pasa? Mira, vienen por nosotros. ¿En verdad, amigo? Eso parece. ¿Yacin, Kamkirán? Sí, soy yo. Oigan, ¿qué quieren? Espere, ¿de qué se trata? ¿Qué sucede? Diga qué es lo que quiere. El señor Yacin te espera. ¿Qué clase de invitación? Espere, espere. Si es una invitación, está bien. Iré. Pero primero tienen que soltarme. Suéltenme. Está bien, Oguz. Te llamaré. ¿A dónde van, amigo? Te llamaré. Están locos. Déjame. Yacin. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Escucha, tu hija se encerró en su habitación. Es obvio que hizo algo delicado. Su esposo se molestó. ¿Qué hizo? Dime, Kerime. ¿Qué fue lo que hizo mi hija? Dime qué hizo. ¿Por qué no me lo dices francamente y ya? Bueno, solo digo lo que escuché en la cocina. Dicen que se encontró con su yerno. ¿Qué? Céline, hazlo más rápido. Eres muy lenta. Tu esposo no tarda y aún no puedes calentar la sopa. Perezosa. Por favor, señora, ya no soporto todo esto. ¿Dónde está ese vago deshonesto? ¿Qué sucede? Ojalá te quede sin voz, escandalosa. Abre. ¿Dónde está ese infeliz? ¿Dónde está Yacin? ¿Dónde? Basta, cuida tus palabras, Facilet. ¿Y qué va a pasar si no lo hago? ¿A quién le está diciendo eso? ¿Cómo que a quién? A tu esposo. A tu esposo se lo digo. Está persiguiendo a una mujer casada. Faciletare, que te atragues tus palabras. Céline, llama a tu padre. Céline, llama a tu padre. ¿Qué? ¿A mi padre? ¿Qué estás diciendo? Tu padre mandó a unos hombres a buscar a Yacin. Se lo llevaron, Céline. Llama a tu padre enseguida. ¿De qué hablas, Ogus? ¿Qué pasa? Claro. ¿Qué otra cosa podría pasar? Imposible. Esto no puede ser. Claro que es posible. ¿Por qué no? Si está persiguiendo a su esposa. El número que usted marcó no está disponible. Está apagado. El teléfono de papá está apagado. Ay, por favor. Tu papá no puede lastimarlo. Jamás. Papá no hará nada. No pasará nada porque iré enseguida. Tu hijo cometió un grave error, Sucrille. Verá lo que sucede por no dejar en paz a una mujer casada. Si le sucede algo malo a mi hijo, Facilet, veremos si tu hija casada podrá estar bien. No me enamoré de ella. ¿Entendiste? Nunca me enamoraría de Hassan jamás lo había. Ahora te pregunto, ¿te satisface mi respuesta? Leibuidas no dudó durmiendo en el bote. ¿Te dijo algo o seguirá durmiendo en las calles? Así es. Mientras estés aquí, dijo que seguirá durmiendo en las calles. Sinan. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasana! Ah, escucha, pensé que después de obtener una respuesta tuya, podría quedarme a dormir con mi hermana. Gracias, querido hermano. Adelante. Está bien. Está bien, Selin, tranquilízate. Tiene a Yasin en la mansión y ahí los enfrentará. ¿Podría ir más rápido? ¿Ese no bajará? No, ella no bajará. Para usted, señora Yasemin. No. Buen provecho. Gracias. Hace mucho tiempo que no comíamos solos en esta casa. Me gusta más cuando no hay tantas personas, amor. Me encanta nuestra casa. ¿Qué pasó? ¿Tuvieron una pelea? Ella no sale de su habitación y papá no se ha presentado. Bueno, no sé nada de ella, pero ojalá que tu padre no se haya perdido. El número que usted marcó no está disponible. Deje un mensaje después del tono. Están llamando del taller. Dígame. ¡Abran la puerta! ¿Dónde está Yasin? Él no está aquí. No puede ser. Selin. Yasemin, ¿dónde está mi padre? No lo sé. ¿Y dónde está ese? En su habitación. Genial. Está descansando como si nada, ¿cierto? ¡Abre la puerta! ¡Ese! ¡Abre ya! ¡Ese! ¡Abre ya! ¿Qué ocurre, Selin? ¡Dije que abras! ¡Selin! ¡Abre! ¡Selin! ¿Qué sucede? ¿Qué estás diciendo? ¡Vuelve a decirlo! Mi esposo, ¿dónde está? ¿Cómo voy a saber dónde está tu esposo? ¿Qué dices? Selin, ¿qué sucede? Escucha, papá secuestró a mi esposo porque ella lo persigue. ¿Qué? No puede ser. Escúchame. Si tienes idea de dónde está Yasin y no me lo dices... Ya te dije que no lo sé. En el taller. ¿Qué? Así es, me llamaron del taller. Papá envió a todos a casa y vació el lugar. ¿A qué te refieres, Gokhan? Vamos, ¿qué esperan? Vamos a ese lugar. ¿En dónde está? Vaya, ahora sí me sorprendió, señor Yasin. ¿Sabes qué es peor que el que no volviera conmigo? No pedirle a que volviera. Tengo un grito en mi interior. No puedo callarme. No importan las dudas que tenga. Ya no me interesan. Algo dentro de mí me grita, regresa y toma mi mano otra vez. Pero el grito se vuelve ira. En cuanto la vuelvo a ver, lo único que siento es un gran enojo. Y volveré a sentir esa ira. Si permito que vuelvan a atraparme esas dudas. No quiero volver a dudar. En realidad vine aquí para relajarme, pero creo que ahora estoy más deprimido. Será mejor que lo olvide. No importa lo que pase. Si me preguntas, aún sigues eligiendo el camino fácil. Sales huyendo en vez de pelear. Tal vez de la pelea no huyo. Tal vez huyo de la verdad. Estoy huyendo para no llamar al amor. Como lo hacía antes. O tal vez... Estoy huyendo de la realidad de que nunca estaremos juntos. Si le preguntara a Hassan ahora, si alguna vez fuimos novios, me pregunto qué me respondería. Nunca vimos una película juntos. Ni bailamos. Ni siquiera salimos a cenar. Creo que son más las cosas que no hicimos que las que hicimos. Son más. Pero ¿por qué me duele tanto pensar en las cosas que no hicimos? A veces así sucede, Sinal. Las cosas que no viviste... duelen más que aquellas que hiciste. El amor te hace sentir con vida. Pero no viviste lo que debiste vivir. Creo que tú también estás confundido. ¿Eres el único confundido? Creo que el amor no es para mí. Bueno, ya me aburrí de hablar de esto. Me voy a dormir. Y hasta el momento... en que por fuerza tengamos que ver a nuestra modelo... me callaré. Sinan. ¿Qué fue lo que no viviste? Junto a Hassan, dime. No pude hablar. En realidad no pude hablar con ella para preguntarle... dime qué hice y qué fue lo que nos pasó para que ahora no podamos estar juntos, Hassan, dime. Todo se arruinó. Pero es... necesario decir esas palabras. Solamente ella y yo. Sin que se metiera nadie. Sin que ni ella ni yo tengamos oportunidad de huir. Sin ocultar nuestras fallas. Todas nuestras dudas y la ira que los dos sentimos. Como si hubiera una puerta que nos tuviera encerrados por la fuerza. Como si no hubiera escape para ninguno de los dos. No pude hablar de eso con Hassan. Y para responder a tu pregunta, nos faltó hablar. Sí, hablamos, pero no de eso. Creo que a partir de ahora, creo que seré capaz de hablarme a mí solo. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete! Váyanse Salgan de aquí Pero, señor Hasim, dije que salgan ya Vaya, señor Egemen ¿Todo este asunto es para que su yerno bese su mano? Dígame, ¿todo esto es para eso? Tú no puedes ser mi yerno No eres más que un enfermo Alguien que está obsesionado Con mi hija y también con mi esposa Eso es todo Por eso tengo que salvar A Selin y a ese de ti Vinimos juntas Y eso no significa que podría arruinarte si algo malo le pasa Cierra la boca Fuiste tú quien lo obligó a hacer esto Tú fuiste la que le envió un mensaje a mi esposo A la mitad de la noche Querías encontrarte con él Pero yo soy la culpable porque se lo dije a papá, ¿verdad? Mira ¿Pero qué tonterías estás diciéndome? Ya te dije que yo no envié ningún mensaje Ya cállense Por favor, estoy conduciendo Ya basta, cállense No lograrás que mi padre crea en tus mentiras Ahora voy a rescatar a mi esposo ese Pero nadie podrá rescatarte esta noche ¡Papá! ¡Papá! ¡Hazim! ¡Hazim! ¡Papá! ¿Dónde estás, papá? ¡Hazim! ¡Hazim! ¡Papá! ¿Dónde estás, papá? Ahora Si no me divorcio ¿Me va a disparar? ¿Eso es lo que hará? Su mano tiembla demasiado, señor Tenga cuidado de no disparar Aún no sabes con quién estás lidiando, ¿verdad, Yasin? Me hizo venir aquí Y me apunta con el arma Déjese de rodeos y hágalo ¡Ya basta! Esto es demasiado O sales de nuestras vidas enseguida O si no voy a acabar con tu vida ¿Puedo decirle un secreto? Eso que llama vida Me abandonó hace mucho Ahora usted piensa que soy una persona viva Y que tengo miedo de usted Y que me amenace con eso No, anciano, se equivoca No me da miedo Aunque tenga un arma ¿Un muerto le teme a la muerte? ¿Qué pasa si le dispara cien veces al corazón de un hombre muerto? No tema No se convertirá en asesino Dispare ¡Jasin! 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 Ah, llegó mi asesina ¡Jasin! 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 ¡Jasin, escucha! ¡Escucha! ¡No lo hagas! ¡Jasin, no lo hagas! ¡Jasin, espera, por favor! Adelante Dispare frente a mi propia asesina ¡No, no, Jasin! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas, Jasin! ¡No dispares! ¡Espera! ¡No lo hagas, por favor! ¡Dame esa arma! ¡Dispare! ¡No, no! ¡No, Jasin! ¡Por favor, no lo hagas! ¡Por favor, no! ¡Espera! ¡Dame esa arma, Jasin! ¡Dame esa arma! ¡No lo hagas! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ayuda! ¡Papá, no! ¡Por favor! ¡Papá! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Salín, espera! ¡Salín! ¡Salín! ¡Papá! ¡Papá, no lo hagas! ¡Papá, por favor, no lo hagas! ¡No dispares! ¡Papá! ¡Baja el arma ya! ¡Baja el arma! ¡Tranquilo! ¡Papá, no lo hagas! ¡No lo mates a él, sino a mí! ¡Por favor, no lo hagas! ¿Escuchaste a tu hija? ¿A tu hijo? ¿En serio los escuchaste? ¿A tus hijos los escuchaste? Oye lo que te dicen ¡Papá! ¡Papá, ya sí no es culpable, papá! ¡Tu esposa le dio un mensaje! ¡Ella le llamó! ¡Ella fue quien lo llamó! ¡Está bien! ¡Es mi culpa! ¡De acuerdo, lo hice! ¡Pero por favor, no hagas esto! ¡Por favor! No recibí ningún mensaje Fui porque quise ¡No! ¡Dispare! 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 ¡Despare! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor, papá! ¡Dispare! ¡Papá! Así no te das cuenta de cuántas personas morirán en este lugar por un solo disparo la próxima vez El arma va a estar cargata No lo olvides Es todo No lo olvides Ya sé Está bien, señora, está bien Todo está bien Está bien, tranquila No pasó nada, tranquila ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Todo bien? Tenía mucho miedo ¿Te das cuenta de la gravedad de esto? Tenía mucho miedo Mucho miedo Yacin ¿Estás bien, cierto, Yacin? Está bien, Selena Estoy bien, Selena Estoy bien, todo está bien Tú no eres así No debes llevar armas Tú no eres así ¿Está bien enfrentarse a un hombre de la edad de tu hijo? Tienes que hablar el lenguaje del hombre al que te enfrentas Él no llevaba un arma en la mano Eres el arma más poderosa que tiene Mientras lleves mi apellido ese Eso eres Es una verdadera pesadilla ¡Tiene mucho tiempo! ¡Tiene mucho tiempo! Desde ahora están fuera de los cosméticos del Grupo EGEMEN. Estamos hablando de un proyecto que ustedes arruinaran y que la compañía estuvo financiando durante ocho meses. Comenzaremos un proceso legal para que paguen. Escucha hermano, Sinan murió el día en que ella entró en este proyecto, ¿entiendes? Ahora papá lo ha enterrado. No te das cuenta, deja que lo entierre en lugar de que esto te entierre. Hermano, ¿te das cuenta de que estoy luchando contra mí mismo? ¿Y te das cuenta de que al preguntármelo me lo pregunto a mí mismo? Si quieres yo mismo lo diré. Quien está frente a ti es tu hermano. ¿Qué crees que siento cada vez que los veo juntos? No estoy enamorado de Hazard. ¡Suspido! ¡Gracias! Me lo perdí. Creo que quien juega a basquetbol vestido de traje tiene un trágico final. Eres demasiado asertiva para alguien que no ha visto nada. Acerté con Yajise Geemen, así que sabes jugar basquetbol. Me gusta mucho. ¿Te gusta? ¿Genial? Pero eso no te hace un buen jugador. ¿En verdad? Pero jugar con la pelota con una niña no te convierte en entrenador. Soy graduada de una academia deportiva. Te lo recuerdo. Está bien, toma la pelota. Antes que nada, le doy las gracias por esperarme tanto tiempo. Señor Sinan, en realidad cuando dijo que venía, pensé que cambiaría de auto. Ojalá fuera eso. Eso era antes. En cambio, ahora quiero... quiero venderlo. Le avisaré en cuanto se venda, señor. Bienvenida. Buenas noches. ¿Viene con Hassan, señora? Así es. Vengo a ver a mi hermana. ¿No está aquí? Se encuentra en la zona de deportes. Está bien. Muchas gracias. 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 Tu defensa es buena. Falta. Esa es falta. En verdad, debes tener cuidado. ¡Sí! Tu pie estaba en la línea. ¡Sí! ¿Aún no te has cansado? ¿Piensas que soy una chica débil? Creo que deberías jugar con la pelota de ping-pong. Está bien. Ve si hay un saco de arena y dale su merecido así, pensarás más. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! 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 Lánzalo, boxeadora ¡Fallaste! ¡No fallé! ¿Qué sucede? ¿Te quedaste sin aliento? Bienvenida, Eze ¡Eze! ¿De dónde vienes? Bienvenida Solo quise venir a verte, hermana En el lobby me dijeron que estabas aquí Sí, bienvenida Solo estamos... Jugando basquetbol Ya lo vi Estaban jugando tan bien que no quería interrumpirlos Aunque estaba perdiendo Tengo que irme Si me enfrió, podría enfermarme Anda, vamos a los vestidores Anda Esperaré la revancha Lo escucho todo Lo escucho todo Solo estaba... ¿Pasa algo? ¿Te quedaste sin gasolina y tuviste que empujar el auto? Ah... Solo sudé un poco Ah, ya veo No me había dado cuenta Ve a darte una ducha y después hablaremos ¿De acuerdo? Mira, traje pizza Comeremos juntos ¿Cómo estás? ¡Suscríbete! ¿Aquí tienes? Hice té de hierbas para mi sobrino. Gracias. ¿Está bien, mi sobrino? ¿Está bien? Tu tía te ama mucho. ¡Qué tierna, hermana! Di una patada. Ay, no, hermana, aún es pronto. Muy pronto. Ese es, era un niño o una niña, hermana. Y también tengo curiosidad por saberlo. ¿Quieres venir con nosotros a la siguiente revisión? ¿En verdad? Claro. Está bien, claro que iré. Anda, toma tu té, toma. Olvídate por ahora. Quiero hablar contigo. Anda, vamos a conversar. ¿De qué quieres hablar? Fuiste tú quien vino sin avisar. Anda, dime qué sucede. Exacto, vine aquí sin avisar. ¿Me perdí de algo? No, no te perdiste de nada. Él perdió. Yajis. En el básquetbol. Oye, ¿estás bien, ese? Hermana, escucha. Esta es la primera y la última vez, ¿de acuerdo? Después de esto, sí confiaré en lo que me digas. Pero no entiendo a qué te refieres. Hermana, ¿estás segura de que no hay nada entre tú y Yajis? ¿Qué dijiste? ¿Acaso no escuchaste lo que te dije? ¿Me estás preguntando o me estás maldiciendo? No lo puedo creer. No acepto los insultos de Sinan y mira lo que me dice mi propia hermana. Si te das cuenta de lo que me dices, hay un nombre para eso, ¿lo sabes? ¿Quieres que te lo diga? Hermana, cálmate, está bien. ¿Cómo puedo calmarme? ¿Qué dices? ¿Acaso te das cuenta de lo que me estás diciendo? Estás insultándome igual que Sinan. Es bueno que no los haya visto jugar básquetbol. Ese. Escúchame. Tienes que controlarte. Si quien lo estuviera diciendo no fuera mi hermana. Ten cuidado con tus palabras, por favor. ¿Entendiste? Ese hombre a quien te refieres es el hermano de Sinan. Ah, pero si no fuera su hermano. Ese. Aunque fuera el último hombre del planeta, es imposible. Estás hablando demasiado, hermana. Hablaré. Hablaré si vienes aquí a decirme estas cosas. Tengo que defenderme. También hablas demasiado después de lo del hotel, pero... Ahora juegas básquetbol con el hombre a quien querías matar. Tú no sabes nada. Yajis no es esa clase de hombre. ¿Está bien? Ahora solo somos buenos amigos y es todo. Entiendo. Si tú lo dices, así es, hermana. Pero dime, ¿viniste a hablar de esas tonterías y hacerme enfadar? Yo no vine aquí a decir tonterías. Solo te digo lo que vi y ya. Ese. Escúchame, estás ofendiendo. Por favor. O me dices por qué estás aquí, o mejor vete. Porque mañana me tengo que levantar temprano para poder ir a una sesión. ¿Está bien? ¿Te das cuenta del riesgo que corres al hacer la sesión fuera de la ciudad? Y si, como bien dicen Gokan y mi padre, fracasas, estás arriesgando dinero en este negocio. ¿Vale la pena? ¿Por qué estás haciendo esto? Por algo que valdrá la pena. Por algo que valga la pena hasta pagar el último centavo. Hermano, no sé si debo recordar la sesión fuera de la sesión fuera de la sesión fuera de la sesión fuera de la sesión. Si me declaro en quiebra, valdrá la pena. Sé paciente. Tengo un plan en mente. No olvides despertar temprano. Hermana, no hagas esto. Mira, vine a verte. Es que no entiendo por qué estás aquí. Solo veniste a decirme tonterías. ¿Qué puedo hacer? Estoy deprimida en casa. Además, solo quiero hablar contigo. Ya hablaste. Ya escuché que hablas demasiado. Veo que todo este asunto de Sinan te ha dejado muy sensible. Está bien. En fin, creo que tengo que irme. Ya me voy. Buena suerte en tu sesión. Fui a ver a mi madre. Eso no me preocupa. Quiero que venga conmigo. Vaya. El mundo está de cabeza, ¿no crees? ¿Quién iba a pensarlo, hermana? Inesperadamente, la señora Facilet ahora regresará a vivir con la hija que menos quiso. Qué bien. Bueno, nos vemos. Vamos. ¿Qué pasa?